¿Cómo has pasado el verano? Pues muy feliz, muy feliz con la familia y nada, pues he estado en Los Ángeles viendo a unos amigos y en familia, y muy contenta la verdad, y nada, pues haciéndome las últimas revisiones y han salido muy bien y muy contentas. ¿O sea, recuperada? No del todo, ojalá pudiera decirte eso, pero bueno, estamos pasando las ITV, como se suele decir, y bueno, vamos cada tres meses, paso las pruebas y bueno, de momento estoy bien, así que no me puedo quejar. ¿Tus sueños de ser mamá, siguen en pie? Claro que sí, claro que sí. En diciembre son mis próximas pruebas, así que en diciembre me han comentado que ya me podrán decir algo, darme la alta o decirme algo, así que estoy deseando que lleguen las navidades. Seguro que sale todo genial y tiene muchísimas soledad. Si las pruebas salen bien, que van a salir, y esas últimas pruebas son ya mismo, comentamos el año entonces con ganas de ser mamá. Totalmente, totalmente, y ojalá que se pueda cumplir mi sueño porque es lo que más deseo en el mundo. Vamos.